Ahí grabo otro culo No, no, esta bien, esta bien, curva derechas Chungo, chungo No, no, pero se empina No te pegues, que se empina esto Joder Curva izquierda Curva izquierda Mejora, mejora Mejora Esta, esta todo grabado, esta grabando Toda, toda entera Mejora Ojo aqui Cuidado 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 Joder Mejora Mejora Allá Me duele la mano Me duele la mano Me duele la mano Me duele la mano Curva izquierda Impresionante Yo no me quería animar